Por la historia madre tendrá problemas, a través del vaso ya miro tu cara, las ganas de ver, se va a abandonar. Tengo mucha prisa por ir a buscar, pero me arrepiento llegar a mi moraje, fue la decepción al grande que he tenido, lo que no me siento, debo requerir, se la sabe o no, ¡arriba las mujeres! Dime cantinero, a los cuantos tragos, y ya me cambió, hoy quiero volver, mejor que me aguanta, porque ya no quiero, recordar sus besos, a través del vaso, yo la sigo viendo, porque como un atón, la sigo queriendo. Tengo mucha prisa por ir a buscar, pero me arrepiento llegar a mi moraje, fue la decepción al grande que he tenido, lo que no me siento, debo requerir, se la sabe o no, ¡ahora quiero que cante nada para los hombres! El grito de los hombres, 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 las mujeres que no canten nada para los hombres. Dime cantinero, a los cuantos tragos, y ya me cambió, hoy quiero volver, mejor que me aguanta, porque ya no quiero, Dime cantinero, recordar sus besos, a través del vaso, porque como un loco, ahora nada para las mujeres, ¡arriba las mujeres! Dime cantinero, a los cuantos tragos, y ya me cambió, hoy quiero volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero, Saber de su vida, recordar sus besos, porque como un loco, me sigo queriendo. Dime cantinero, a los cuantos tragos, y ya no quiero volver, mejor que no vuelva, 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 mejor que no vuelva. La behandale, reseаксимar, a los cuantos, y ya no quiero ser todas sus besos, vengan,ods a los cuantos tragos, que no vuelva, mas bueno vuelva, mejor que no сидen, Vamos a ver, señor. Van a ver si no volví. Banditos. Más fuerte. ¿Cómo te soy? No han comido, ¿verdad? Vamos a ver las mujeres que matan a la casa. Ok. El grito de los hombres. Vamos a encontrar las mujeres. Vamos a encontrar las mujeres. A ver quién matan a la casa. A ver los hombres. El rayos. El guión. Banditos. Vamos. que suelte me quisiera para quien te fui a conocer si eres un caso de tu amor ¡Arriba las mujeres! ¡Haz el cerro! ¡Se odia! Hoy muerdes Sigue Sigue Mejor ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Ale! ¡Ale, chiquitita! Por el que van a mirar en el de la calle Llega la infernidad Perdiendo tu vida Yo te dije Pienso lo que dices No ves que la vida Es como el dolor mío Cuando el sol Se siente bonito Pero volando baja Es un grito yo ¡Ariba las mujeres! ¡Ariba las mujeres! ¡Volce! ¡Y en el... ¡Vol! 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 ¡Ariba las mujeres! ¡Vol! ¡Vol! que todo el ritmo se seque y quizás de repente se lo lleve el miedo a mi gente quiero venir a sus sierrenos, esta noche a los sierrenos, nos vamos a ver como el ritmo de la madre se dejó, lleva luna llena para la gente bonita de Guerrero, Aníbal Guerrero luna llena para la gente bonita de Guerrero el ritmo de Guerrero por lo que han pasado tal hay vuel en tu hilo que me han pegado cuando se hace volar todos los lindos de mentes no tienen por qué saber lo que siguen conmigo yo he empezado en tu ritmo es un teo estilo no te preocupes a nadie da ni un corazón el latino no merece nada no te preocupes a nadie no te preocupes a nadie que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba el dueño a nadie no te preocupes a nadie no te preocupes a nadie ¡Anima a las mujeres! ¡Ya está abierto! ¡Perdimos la cabeza! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en tu lugar, se atrapa por hoy, tú no puedes llevar Y recién lo que recién, y me duele este momento Para no faltar mi tiempo Para no faltar mi tiempo Para no faltar mi tiempo